Toda vida vale, y toda vida vale lo mismo. No es que hay una vida que nos importe más que otra. Yo voy por la vida. ¿Vos sabías que de la semana 6 hasta la semana 14, el corazón del bebé late más de 13 millones de veces? Cuidemos las dos vidas y vamos todos para adelante juntos. Abrazo grande. Cuando una es agradecida de estar en este mundo, le vienen esas ganas de decir, vida, hay una sola. Todos tenemos derecho a sentir eso. Y yo digo, hay que ser muy respetuoso de las posturas, ¿no? Y hay que ser capaces de escuchar en el transcurso del debate, a mí personalmente, me parece que como comunidad, no solo creyente, sino con una perspectiva particular, hemos aprendido a que se trataba de salvar las dos vidas, ¿no? Que a veces hemos puesto hincapié nosotros en salvar la vida del bebé, pero desdibujamos la vida de la mamá. Y todo esto nos sirve para darnos cuenta de todo lo que hay que hacer para salvar las dos vidas. Y que en esto de salvar las dos vidas, muchas veces atrás del planteo de empujar al aborto a la mujer, hay un esquema o resabios patriarcales, machistas, depresión, que tenemos que ayudar a superar, ¿no? Siempre privilegiando que tanto la mamá como el bebé puedan desplegar la vida. Es un proyecto que, bueno, parece que está a favor de la mujer, pero nosotros consideramos que en realidad realmente no ayuda a la mujer, sobre todo a la mujer más vulnerable, que es lo que uno dice. Nosotros siempre decimos, bueno, nosotros defendemos, nos lo mostramos, ¿no? Es decir, lo defendemos al bebito, pero también defendemos a la mujer, creemos que, y queremos que esta ley no le ayuda a la mujer, que realmente tiene problemas. Creo que la mujer puede decidir sobre su cuerpo, de hecho podría si quiere estirparse el ovario para no reproducir. Digo, ahí sí está cada uno la libertad y nadie obliga a nadie a ser madre, pero lo que no puede decidir es sobre el cuerpo y la vida de otra persona, ¿no? Es decir, y eso es lo que uno intenta que lo vean, ¿no? Es decir, que nadie, más allá de que además uno quiere hablar sobre el amor en esto, porque también uno lo que muestra esta ley en general, esta cultura, porque es una cultura que nos viene de afuera, por eso decimos, no es la nuestra, es el individualismo, el egoísmo, el decir mi vida, yo hago lo que quiero, que a uno adolescente se le priorice un viaje de egresado en vez de una vida, me parece que tampoco es un mensaje que le estamos dando, es decir, es más importante que vos hagas tu viaje de egresado, que será muy lindo, yo no lo niego, pero qué valor tiene un viaje de egresado al lado de una vida. Entiendo que a cualquier mujer un embarazo inesperado, como uno dice, te cambia la vida, por supuesto que sí, un hijo siempre te modifica, siempre te modifica, pero bueno, si no podemos poner el corazón, si no podemos poner en eso, y si los ciudadanos no podemos acompañar en eso, lo que vamos a caer en esto, en este individualismo, en tu vida, hace lo que quieras, es mi vida, hago lo que quiero, qué es lo que ha pasado en Europa, ¿no? Es decir, en Europa cada uno, si vos te querés matar, matate, pero bueno, no es lo que queremos nosotros para nuestro país.